No paro de pensar lo que me depara esta vida ¿Qué más da? Es que no tengo más remedio que rezar Rogarle a Dios que nunca tenga que pecar La desgracia no viene sola en este mundo traicionero Los sacrificios de uno mismo no se valoran con dinero Nadie te valorará hasta que no logres tus sueños nunca llamarán Así que sigue tu camino que ya te vendrán Reclamando que estuvieron antes de empezar Es que yo siento que pierdo la vida Y que yo siento que la estoy perdiendo Y que no puedo curar las heridas Que se clavaron dentro de mi pecho Es que yo siento que pierdo la vida Y que yo siento que la estoy perdiendo Y que no puedo curar las heridas Que se clavaron dentro de mi pecho Y siento que pierdo mi vida Que busco razón en palabras vacías Si no está mi madre ya nadie me cuida Fue ya quien curó mis heridas Ahora vigila por donde caminan los que eran hermanos Ahora me miran sin saber quién soy Pero me hacen que siga una dirección Que siempre es pa' arriba Ahora te olvido con una de chiva Pero quien olvida un corazón suicida Te llevo tan dentro y dedico mi vida Mato por tus besos, quiero tu saliva Si en el frío eres tú quien me abriga Las noches en el barrio buscando salida Ahora me estoy muriendo gastando saliva Las miradas hablan, la boca la pida La veo y no es la misma mirada Una sonrisa que una pena calla Sacrificio, saltar la muralla Salir de tu barrio y buscarla sin nada Sacrificio, huevos y palabras Hacer música y llenarme el alma Aunque me esté muriendo Esta mierda me salva Sacrificio, huevos y palabras Es que yo siento que pierdo la vida Es que yo siento que la estoy perdiendo Y que no puedo curar las heridas Que se clavaron dentro de mi pecho Es que yo siento que pierdo la vida Y que yo siento que la estoy perdiendo Y que no puedo curar las heridas Que se clavaron dentro de mi pecho Ah, hijo, maire, na ¡Gracias! Gracias.